¿Qué es lo que? No vamos a hablar mucho, en Zipauta, suelta todo. Tú me enamoraste, me involucraste, banda, banda, me dejaste. Tú me enamoraste, me involucraste, banda, banda, me dejaste. Si acaban los cuartos no hay papeletas, me dices, banda, coge y te llegas. ¿Por qué te gusta el botellero en la discoteca, molleta? Vámonos, prenden una y ya está dispuesta, se pone freca. Pero en la jeva no corría nada sin feria y sin papeleta. Tú me enamoraste, me involucraste, banda, banda, me dejaste. Ahora me siento bajano porque estoy solo. Y ve tu vida burla, yo no me incomodo. Ahora estoy puesto pa' mí, yo no te hago coro. Yo vivo mi vida burla, o es mejor estar solo. Tú me enamoraste, me involucraste, banda, banda, me dejaste. Tú me enamoraste, me involucraste, banda, banda, me dejaste. Klesnel HD, A.K.A. y el heladero que canta. Ese soy yo, el C-Pow está produciendo. Wilson el cirujano, Klesberg, el heredero. Wilson, Barber Shop, Elo Records. DJ, estrella, RD. La gente que controla lo mina entero. Banda, 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 me dejaste. Banda, 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 me dejaste.